Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva temporada de la Orquesta y Coro Nacional de España. Es un placer tenerles aquí con nosotros durante todo el fin de semana apoyándonos, dando su calor, dando su alegría, dando todo su entendimiento de lo que estamos haciendo. Solamente transmitirlos que nosotros así les sentimos, les sentimos cerca, les sentimos unidos a nosotros y nos ayudan a transmitir todo lo que la música nos puede dar. Es por eso que agradezco enormemente el soporte que nos dan y les invito de nuevo a una fantástica temporada en que la Orquesta y Coro Nacional de España van a dar lo máximo de ellos para que ustedes puedan disfrutarlo por el bien de la música. Bienvenidos.